Fue clausurado el curso de Mis Vacaciones de Verano en la Biblioteca 2023, en el que participaron más de 250 menores de edad de varias comunidades del municipio de Taxco. En Taxco se cuenta con 10 bibliotecas y todas participaron en este curso, en el que se fomentó el hábito a la lectura y las buenas prácticas. La directora de bibliotecas en el municipio, Brenda Janet Rodríguez Mejía, informó que este curso fue dirigido a niños de 7 a 12 años de edad, en el que se fortalecieron los valores humanos a través de personas de cuentos clásicos e historias inspiradas en experiencias de la vida por grandes obras de pintores. Sin duda, el fomento a la lectura se implementó e inculca a cada uno de los niños durante este curso de verano, así como también se desarrollaron actividades de baile, música, inglés, repostería, deporte, lengua de señas, mismo que le permitieron destacar sus habilidades, destrezas que aplicarán a lo largo de su vida y que les permitirá descubrir su pasión por alcanzar sus sueños. Expresó que fue un esfuerzo para que los menores de edad tuvieran la oportunidad de tener actividades lúdicas durante estos días. RTG Noticias, Raimundo Ruiz. Gracias por ver el video.